Hola, esto es el canal de Fofo Monge, Super Quaxo, en YouTube. Estoy en San Salvador, estoy mostrándole parques de San Salvador y plazas, glorietas, redondeles, esa clase de cosas. Y ahorita les traigo la plaza del Redondel Israel, aquí en la Colón Escalón, para que vean. Aquí tienen este monumento, es un redondel con palmeras, es un redondel normal, aquí ya no hay mucho tráfico. Podemos decir que es un redondel, que tiene, digamos, poco mantenimiento, o sea, no hay mucha fundamentación, creo que no hay placa. No sé, no estoy seguro, me voy a meter aquí. Bueno, yo no veo la placa, bueno, tiene una aquí, está escrito en hebreo. Ahí hay un famoso restaurante, de corte de carne, de charrubo. Este es el redondel de Israel. Es bien sencillo, vemos ahí al fondo de la Torre Futura, aquí a menos de una cuadra, media cuadra, que es 50 metros, está la plaza Palestina. Bueno, así que ahí estamos, pueden ver más videos en Fafamonje.com, así que nos vemos.